PEGI 16 Nuestra única esperanza Concentrar los ataques en el capitán T Venga, vamos, seguid luchando Por la rebelión Nadie se cruce en mi camino Estuvo listo Esto no volverá a pasar El Caminante no llegue a la base Vuestra victoria será efímera ¡Ahora me toca! ¡En el minuto! ¡Vamos! Cuidado, seguid luchando ¡Preparados! ¡Que la fuerza nos acompañe! Este es el fin de tu patética rebelión